Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal y hoy les vamos a hacer la continuación del video que hay en la caja, pues nuestra colección de juguetes Y aquí está Sara acompañándome ¡Holi! Bueno, esta es la segunda caja de nuestra colección de juguetes Ah sí, y les tengo que decir que la primera, que cuando abriremos la caja, la primera haremos ya venir a una sorpresa y estar aquí Sí, dentro de esta caja hay muchas sorpresas Y también va a adivinanzas, tendrán que intentar adivinanzas Bueno Así que empecemos con una adivinanza, es blanco, tiene orejas y juega mucho Ajá, bueno, 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 primero les voy a decir algo, bueno, esta es la caja, entonces como ya les dije, la caja número 2 La caja que habíamos hecho número 1 era tan grande La caja Poli Ajá, era tan grande que tuvimos que publicar el video en dos, así que bueno, por eso decidí hoy traer una caja La caja más pequeña, para que el video no fuera tan largo y tan tedioso, que yo sé que a ustedes les gusta mucho Ahora lo que tienen que hacer es, ya saben, dale like a este video porque sé que les va a gustar Y me sorprende los artijos, ¿por qué? Ajá, y suscribirse, el 90% de las personas que están en el canal no se suscriben, ¿qué pasa? Sí Necesito que nos apoyen y se suscriban Ya me veo Empecemos con el video Bueno, el primero es artijo Es blanco, tiene colita Ajá, antes se metió en la caja ¿Quién será? Y tiene orejas Y empieza por la palabra mu Bueno, vamos a empezar a abrir la caja Esa, la de la sorpresa es la vivinanza Así que, si dijeron mucho, es verdad, es un gato Y esto que está aquí en la caja, pues, es una sorpresa que no estaba, no estaba especificada, pero bueno Y es nuestro gato, Muchi Y es nuestro gato Así que, bueno Hola, amiguitos Yo me llamo Ajá Hola, amiguitos Yo me llamo Muchi ¿Y qué hice? Y pensé que era una cama Ajá Bueno, bueno, ya se fue el gato Bueno, vamos a, vamos a seguir Vamos a ver qué hay Bueno, ya sabe que les viene A mí viene A ver Que esto lo pusimos así como a lo loco Que había Así que vamos Bueno Vamos a poner cosas aquí Tengo una idea Vamos Y la armamos A ver qué hay A ver Ta, 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 tan Bueno Sara va a ir pasándonos las cosas Estas cosas las van a ver que no tienen como sentido Porque están como desarmadas Así que Ya, 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 ya Vamos a ver Y uno más pequeño Es una corona Espera, vamos a ir poniéndolas aquí No tiene ningún Ya va No tiene ningún sentido esto todavía Mira mi corona Este es un juego Este es otro juego A este sí Bueno, vamos a empezar por este que está completo Ya va, Sara Vale Este está completo Y no lo van a entender mucho Porque es un juego un poco complicado Es para hacer Eh, como Son como unos sombreritos Algo así Ahorita ya se los voy a enseñar qué es Ok Bueno chicos Y así que mientras yo Fui a buscar Para qué servía esto Esto sirve para tejer esto Mira qué les parece Para cuando haga frío Lo hicimos así de varios colores Y bueno Es un poquito tedioso Pero bueno Para la gente le gusta hacer manualidades Y ¿Alguien se metió la caja de nuevo? ¿O Sara la metió? No, yo no la metí Es algo blanco Y bueno Si se están aburriendo del video Les voy a decir Qué es lo que hay adentro Hay esto Que lo dejé sin la caja Abejita sorpresa Que es este juego Ya lo vamos a armar Y también tenemos Vamos a abrir la caja La caja está viva Que se llama más el furioso Que es este Y ya lo vamos a armar Así que vamos a poner Esto por acá Mira, mira Ya hay el humo blanco Ajá Y ahora vamos a ir sacando las cosas Ya, ya Solo vamos a ir sacando las cosas No importa que ahí esté ese muchacho Bueno, este es de uno que se llama Piñata Pop, pop, piñata A ver Vamos a dejarlo por aquí Ya saben que estos son juguetes Que ya los hemos pasado en el canal Veanlo pasando Sara Lo hemos pasado antes en el canal Mira, este es bonito Sara Poco a poco te dije Lo hemos pasado en el canal Así que ustedes pueden ver Cómo funciona el juguete Y busca Oh Voy a hacer una sesión aparte Que se llame juegos de mesa Para que ustedes lo vean Ya Él se va moviendo Y aquí le va pegando Pa Le va pegando Pa Y ahí está Aquí se ponen como unos muñequitos Bueno, ahorita Al último se los armo bien Esto que va aquí Bueno, esto va por aquí Esta abejita Ajá Este es el de abejita sorpresa De este Abejita sorpresa Ajá Pero le faltan otras cosas Sigue pasándome cosas Ajá A medida que lo vayamos armando los juguetes Aquí lo vamos poniendo Bueno Sara Ve pasando ¿Qué más hay? Dame, dame eso Bueno, este es Chepi la oveja Este sí Venía aquí El bala Él se mueve así Y él va comiendo Unos cositas Así que bueno A ver Bueno y Sara Sigue traiendo el gato Pero el gato ya no quiere estar aquí Así que déjalo ¿Qué más quieres que te dé? Vale Un gato Tráeme No, ya no quiero que me des un gato Tráeme los demás juguetes Esto es de El duerme en la noche conmigo Este que está aquí Y quizás si hacemos un video de De grabando la noche Mi gato De la mía Este juego es de bigotazo Ahorita se los enseño Sigue pasando Muchi ¿Quieres jugar a A Bivinanza? Pásamelo Sara Yo dije a Bivinanza Porque estaba hablando de este juego Este juego se llama Adivina quién Ah sí Y en lo último Vamos a jugar Uno por uno Pues sí Pásame otro juego Ahorita los armo todos Y se los enseño Esto es bueno Este venía como en la caja uno Que era colección de loncheras y bolsos Mira De troll Qué bonito Y este no iba mucho en esta colección Vamos Adivinanzas Este juego es realmente increíble Porque se juega a la adivinanza Pero no tiene pila Ninguno de estos juegos tiene pila Porque se las quitamos Para que no se dañaran Lo tocas aquí Y a la adivina Este juego es sensacional Así que vean el video Espera Sara Esto que está aquí Es de Chepi y la oveja No De la abeja No, no lo saques Así no Aquí están las piezas de los juegos Ahorita que las armamos Se les enseñamos Pásame otras cosas Pásame otras cosas A ver qué más hay Ah, tengo Ya se acabó la caja Ah, bueno Vamos a armar este A ver qué más hay La cola del burro Póngale la cola Y qué más hay Más nada Espera, espera, espera Ahora vamos a armar todo Ah, espera Bueno, y aquí los tengo Más o menos Armados los juegos Y se los voy a enseñar Este juego Sí No es de pila El tú lo vas a mover Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Cómo se movía Ah, sí se mueve aquí Él se mueve aquí Y, pero aquí tiene como un mecanismo Y se le dañó Y él se mueve Y cuando él dé la vuelta Tú vas sacando Cada quien saca un color Y él agarra y mata a uno Buah, miren cómo la agarra ¿Entienden? Y este va a ser el eliminado Papá, ¿ves? Bueno, así más o menos funciona Es como para explicarle Cómo funciona Ahora vamos a explicarle Otro Este que está aquí No se ve mucho Porque es un juguete Así como larguito Este es una piñata Este es pop, pop, piñata Lo agarras y lo pones acá ¡Ah! Se salieron Y no era para que se salieran todavía Dios mío Bueno, él se rellena Es una piñata Se cierra acá Se rellena con unos jugueticos Ajá, porque no tenía que haber hasta arriba Se rellena con unos jugueticos Se mete aquí Y después el niño que agarre más juguetes Es el que gana Trae así tres cositas Ya saben que todos estos juguetes Los van a ver con otros enlaces Que los voy a enseñar aparte Así Él tiene que darle a cada vez Le das En este botón Hacia arriba Le das duro Como lo jueves Y él va subiendo Va subiendo Y cuando llegue a lo último ¡Va! Explota la piñata Muy bien Vamos a empezar a jugar a ese ¡Uy! ¡Mira qué lindo! ¡Epecemos a jugar! Dale Juguemos primero con ese ¿Cuál eres tú, mamá? Dale, dale Sí Bueno, ahorita seguimos jugando Vamos a ver Bueno, la piñata es así El que más le dé ¡Mamá! Le das Le das Le das Le das Le das Le das Dale, a ver Ni siquiera es de fuerza Bueno, total Bueno Ya, ya No lo vas a dar No lo vas a dar Espera, espera Así, así Él se toca y pasa Está para piñata y carlos juguete Vamos a enseñarle otro Porque tengo que seguir así Yo eso lo enseñé Pero hay que jugarlo Ahora Ya lo vamos a jugar Ya lo vamos a jugar Espera ese momentico Ahora este que está aquí Es Chepi la oveja Chepi la oveja Pero ese es con pilas Espera No le puse las pilas a ninguno Porque lo que yo quiero Es que vean los demás juguetes A ver Bueno, este ya le dije Que este adivina Este es súper increíble No podemos jugar Ya va El resumen de todo Este que está aquí Que es un muñeco de tejer Ajá Sí Y Mira, mira Así funciona Ya sé Y este que está aquí Sí, ya va Voy a enseñar este Este que está aquí Es la abejita Lo tocas aquí Y suena Sara va jugando ahí Mientras yo hago esto Y la abejita se mueve Pa, pa, pa Y tú tienes que agarrar esto Antes que se caiga Ahora ¿Qué más tenemos En nuestra caja sorpresa De juguetes? Nos quedan dos Bigotazo Y adivina quién Adivina quién Es mi bigot Bigotazo Está por aquí Cada quien escoge Su juguete Su bigote Por aquí están Vamos a poner Mira, mira, mira Creo que va a flotar Va a flotar La lana mamá Cada quien escoge Bueno, ve jugando Sara El bigote Y si van Van pasando las cartas Y si sale Su elegido Sale Y por lo menos tiene este Pa, bigotazo Y ganó Y ya Bueno Son lindos, ¿verdad? Dice mamá Y ya A ver Sara lo está jugando Muy bien Ahora nos falta El último juguete Que es El de Adivina Ah, no mamá Le salió la lana Sí, le salió la lana Adivina quién Bueno, y el último juguete Que tenemos es Adivina quién Ya saben que esta sesión Es de juegos de mesa Y él viene así Tú tienes que escoger Tienes que escoger Que cualquier Mira Y quieres que decir ¿Puede ser animales o? De animales o O de personas De aquí Ajá Es muy divertido Juegan dos personas También se puede separar esto Y vas a decir Cómo vas a jugar Vamos a ver Por decir algo El gato Y lo va cerrando Es un gato Es un perro Es un animal Y no lo puede ver El ayudante así Bueno Entonces Ya este video Ha llegado hasta aquí Porque les dije Que no los iba a hacer Tan largos Así que ya saben Amiguitos Muchas gracias Muchas gracias Por compartir Y todos Les voy a dejar Todos los enlaces De todos los juguetes Que aparecieron aquí Para que los sigan viendo Ya saben Denle like Suscríbanse Y depende de los likes Les enseño la caja Número 3 mañana Así que ya saben Chao Los quiero Suscríbanse Mua Adiós